Bueno, Romina, explícanos un poquito más de qué se trata hidroterapia, hacia qué está destinado y cuáles son las áreas en las que trabajamos. Bienvenida. Buenas. Bueno, hidroterapia se trata de poder aplicar ejercicios dentro del agua, ya que el agua lo que hace es principalmente disminuir el dolor, que el ejercicio que no puede hacerse afuera del agua puede hacerse dentro del agua, sin dolor y que el paciente pueda sentirse cómodo y poder tratar diferentes patologías. Generalmente, las cuatro áreas más grandes de la hidroterapia son reumatología, deportología, ortopedia y neurología. En estas áreas se trabajan distintos ejes de dolor, como por ejemplo lumbalgias, cervicalgias. En la parte de portología se puede aplicar a posoperatorios de ligamentos cruzados, de manguito rotador, que son los más concurrentes. Y en neurología toda la parte que trata de neuro, digamos, en la parte de parálisis cerebral y demás, que esos son trabajos un poco más puntuales. Siempre se trabaja con un kinesiólogo, que dicta cuáles son los ejercicios, de qué manera y cómo deben realizarse. Vamos a trabajar acá en el club con diferentes obras sociales, que pronto vamos a decir cuáles son, y además de manera particular. Bien, cabe aclarar que esto, para participar de la hidroterapia, tiene que venir con una orden del médico, ¿no? No es particularmente que cualquiera se pueda acercar a realizarlo. No, justamente eso. Lo más importante de la hidroterapia es que tiene que ser recetada por un médico. El médico tiene que mandar a los pacientes con un diagnóstico preciso. Y a partir de ese diagnóstico es el trabajo que se va a realizar. Sí o sí debe realizarse con orden médica porque no es algo que se pueda hacer libremente. Y nosotros como kinesiólogos, digamos, necesitamos saber cuál es el producto del dolor del paciente para poder trabajar de mejor manera. ¿Tiene ahí alguna edad de inicio y hay algún tope en edad o es para cualquier tipo de edad? Sí, es para cualquier edad. Obviamente los menores deben estar acompañados de sus padres. A partir de los 14 años ya no. Y de ahí para adelante, el que se anime, el que quiera venir, no necesariamente hay que saber nadar porque generalmente son actividades que no se trabajan sumergidos. Son parados, medio sentados, digamos. Así que sí, para todas las edades y todo aquel que quiera probar está invitado a realizar actividad y a perder los miedos al agua porque nos pasa muchas veces que la gente no se anima por miedo al agua porque no sabe nadar. Y esto está especialmente hecho, digamos, para que todos puedan concurrir. Bien, ¿estos serían clases diferentes o hay que hacerle un seguimiento individual? Supongo, a cada uno depende del dolor que tenga. ¿De cuántas personas serían los turnos o cómo lo trabajarías a eso? En principio vamos a tratar de que los turnos no tengan mucha gente por una cuestión de poder seguir bien individual el trabajo de cada uno más allá que se puedan sumar patologías que dos o tres pacientes puedan hacer la misma actividad al mismo tiempo pero debe estar, digamos, bien controlado. Si nosotros tenemos mucha gente, digamos, que pueda sumarse ahí vamos a ver la posibilidad de poder agrandar los grupos y de quizás sumar otro profesional si es necesario. Pero generalmente los grupos se manejan entre 8 y 10 personas no más de eso y el kinesiólogo puede estar tranquilamente trabajando con todos. Perfecto. ¿Qué días y qué horarios va a haber hidroterapia aquí en el club? Los días para arrancar lunes y miércoles los turnos son más o menos entre 45 y 50 minutos los otros 10 minutos que nosotros damos son para que los pacientes salgan del agua puedan cambiarse, puedan bañarse en el vestuario del club y serían 3 turnos, o sea que de 10 a 1 de la tarde más o menos. Gracias. Gracias.